¡Suscríbete al canal! ¡Maria Jesús! ¡Entonces los que quieran ser más de primero B, levantar la mano! ¿Y quién nos da clase? ¡Marisa! ¿Todos conocéis el huerto del cole, verdad? ¡Sí! Bueno, los productos que tenemos aquí para... Los productos que tenemos aquí para... Los productos que tenemos aquí para... Son los de mayo, como panes, berzas... En Invernadero tenemos distintos semilleros de flores y de tomate. Cuando estos productos que ya están listos para usarlos, los cogen y los usan en el huerto... Los cogen y los usan en el huerto del comedor del cole para poner... Cuando los ponen los productos tan ricos que los ponen cada día. ¿Sabéis lo que necesitan las plantas para crecer? ¡Agua! Agua, tierra y sol. ¡Muy bien! Nosotros también podemos ayudarlas a que crezcan mejor con otros productos. ¿Sabéis cuáles son? El abono. ¡Muy bien, el abono! Muy bien, esos productos son los abonos. Los abonos son productos que, vertidos en la tierra, hacen que las plantas crezcan sanas y fuerzas. Estos abonos pueden ser minerales o naturales. Los minerales son los que se hacen en las fábricas con productos primos. En cambio, los naturales se pueden hacer en casa con restos de animales o vegetales. Esto es lo que hemos hecho nosotros mismos en casa. Con ortigas secas y agua de lluvia que hemos recogido en los poliométricos, que son estos objetos que sirven para medir la cantidad de agua de lluvia que cae en un lugar y en un tiempo determinado que colocamos en el huerto. Este abono que hemos fabricado nosotros mismos se llama el abono. Como ya os hemos dicho antes, para elaborarlo solo necesitamos agua de lluvia o de un pozo. Nos sirve cualquier tipo de agua, siempre y cuando no tenga cloro y ortigas. Una vez que las ortigas están secas, pusimos 20 gramos por litro de agua en un balde o palangano. Removimos de una a tres veces por día durante aproximadamente una semana. Y encima del balde colocamos un trapo en forma de tapa por el que pasaba el aire fácilmente, así evitar que cayasen bichos dentro. Después lo filtramos muy bien para que solo pasase el líquido y después poderlo usarlo en estos productos que tenemos aquí plantados. ¿Os apetece a vosotros abonar los productos? Sí. ¿Quieres alguno abonar? ¿Quieres vosotros regarlos? Sí. Pues ahora nuestros compañeros de clase Ramón y Manuel os van a ayudar a... Claro, por eso está el agua verde, ¿de qué? De las ortigas. Claro. Si las ortigas fueran rosas, se había puesto rosa. Necesitamos dos chicos y dos chicas. A ver. ¡Eh! A ver, alguien por ahí que pase rápido, que si no... Un chico y una chica. Venga. Vamos, que por ahí no viene nadie de... Dos y dos. Y otros dos, venga. Ponles por ahí mismo, que lo mismo da. Pues las dos y... Venga. Y de esos mismos que están por ahí, para no mover tanto a la gente que por aquí igual está. ¿Dónde va? Eso es. Vale. Dame la chiquita. Venga. Oye, una pregunta. ¿Cómo cogíais las ortigas? Con los guantes. Claro. Las ortigas las cogimos con unos guantes. Claro, porque si no... Sí. ¿Y de secas también pinchan? ¿También pican? Sí. ¿Trobasteis? Sí. ¿Sí? Sí. Ah. No sabía yo. Igual de secas sí que... Ya no... Picaban. Nos cocían. Por aquí. A ver. ¿Ven a chiquita? Venga, a regar. ¿Te pesa? ¿Te pesa? Mira, eso te pesa. Pues... ¿Los abonamos por aquí primero? ¿Los apetece? Mira, uno se puede poner por aquí y otro por ahí. Venid vosotros, tío. Ahora os ganamos. ¿Te lo regalamos? ¿Te lo has hecho? Ja. A ver, decí... A ver, decí... Gracias.